Frescos y directos del campo llegaron al Parque Central El Difícil del municipio de Ariguaní productos como maíz, fríjol, yuca, aullama, naranja, plátano, cilantro, tomate, entre otros cultivados por tres asociaciones agropecuarias beneficiarias del proyecto e-commerce de la Universidad del Magdalena y la Cámara de Comercio. Hola a todos, mi nombre es Jorge Munibe, el día de hoy nos encontramos acá en El Difícil Magdalena, apoyando a las tres asociaciones que hacen parte del proyecto e-commerce, recomendarles que aprovechen esta oportunidad, la oportunidad de acceder a estos productos que son totalmente orgánicos, que son producidos con corazón, con ganas. De verdad que ha sido una experiencia muy hermosa, me siento particularmente muy contento y yo sé que todos los compañeros también están muy entusiasmados porque esto ha sido un gran respaldo. Estamos aquí en la feria vendiendo yuca, aullama, queso, café, alegre, contento con el patrocinio de Cámara de Comercio de la Universidad, que son los que se han dado este porco los campesinos. Además de la diversidad de hortofrutícolas orgánicas, los empresarios del campo exhibieron en la feria Magdalena Tierra de Agricultores productos procesados como chicharrón, chicha, tamal, queso, suero, dulces y papa rellena. Venimos trabajando de una manera mancomunada, venimos luchando para que nuestros productos se vean reflejados en el pueblo, un mercado directo desde el campo hacia el pueblo. Y aquí venimos del campo trayendo la yuca y trayendo a la ullama. Hay una manera fácil de comer barato y es viniendo a este evento. Muy contento de verdad promocionando nuestros productos. Yo creo que es una hermosa oportunidad que nos han dado a nosotros los campesinos y ojalá estos eventos se sigan realizando. La feria Magdalena Tierra de Agricultores estará el próximo 24 de septiembre en Santa Ana, el primero de octubre en El Piñón, el dos en Sitio Nuevo, el quince en San Sebastián de Buenavista, el dieciséis en Guamal, el veintinueve en Pibijay y el tres de diciembre en Santa Marta. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.